A pesar de que muchos lo consideran el mejor futbolista de la historia, llevar una vida llena de lujos y tranquilidad, Lionel Messi ha tenido que vivir momentos difíciles a lo largo de su carrera. Algunos han sido tan fuertes que lo han llevado a tomar decisiones que nadie esperaba, como renunciar a la selección argentina. Bueno, aunque solo fue por un corto tiempo. El Mundial de Brasil 2014, uno de los momentos más tristes en la vida de Lionel Messi. El 13 de julio de 2014 pudo haberse convertido en el día más importante en la carrera de Messi. Los amantes del fútbol tendrían la posibilidad de ver a La Pulca coronarse como el campeón del mundo con su selección. Precisamente el título que le reclama un amplio sector de la prensa y detractores del jugador. Pero cuando las cosas no son para ti, pasa de todo. A los 20 minutos de juego, Bastille le regaló la pelota al Pipita Higuaín, quien de manera inexplicable mandó el balón por fuera. Hasta el sol de hoy, nadie puede creerlo. Debido al empate en los 90 minutos, fue necesario irse a la larga. Al minuto 96 de la prórroga, el mundo se detuvo y quedó en silencio cuando Rodrigo Palacios recibió un centro perfecto de Marcos Rojo. Era el gol soñado por todos los argentinos, por los fans de Messi, por los hinchas del Barcelona. Pero Palacios mandó el balón por encima del arco. Era más difícil errarlo. Como bien dice el dicho, el que no los hace, los ve hacer. Siete minutos después, Mario Godse se encargó de liquidar los sueños de los argentinos y darle el gol de la victoria y el título mundial a la poderosa selección de Alemania. A Leo le tocó pasar cerca del trofeo anhelado. Ni siquiera fue capaz de mirarlo. El sentimiento de frustración era profundo. Solo quedaba respirar y resignarse. Recibió el trofeo al mejor jugador del mundial. Un premio de consolación que no pudo mitigar la tristeza de Leo.